¿Cómo cuidar la tela de seda con remedios caseros? Saber cómo cuidar la tela de seda adquiere una gran relevancia en la vida de las personas que aman este tejido, el cual se caracteriza por ser uno de los más bellos, suaves y agradables al tanto en toda parte del mundo. Un producto que te será muy útil a la hora que te pregunte cómo cuidar la tela de seda es el vinagre, ya que se ocupa de proporcionarle un extra de brillo a este tipo de tejido. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Antes de llevar a cabo este truco, es importante que tenga en cuenta algunas consideraciones sobre la seda. En primer lugar, se trata de un material que debe lavarse a mano, no en la lavadora, ojo con eso, usando agua fría o tibia y jabón neutro. En segundo lugar, cabe señalar que, a la hora de retirar el exceso de agua, no hay que retorcer la prenda con las manos, ya que ese gesto podría etropear la seda, lo mejor es retirarla y colocarla al aire libre en un lugar donde no reciba la luz directa del sol. Este truco casero que dejaré a continuación está especialmente indicado para retirar el jabón que se acumula en las prendas cuando procedemos a lavar la ropa de seda. Ingrediente 2 cucharadas de vinagre blanco Paso a seguir 1. Para poner en práctica este remedio casero, deberás esperar a lavar tu ropa de seda. 2. En ese momento, recuerda añadirle un total de 2 cucharadas de vinagre blanco al agua, tibia o fría, del último aclarado. 3. Deja que la prenda de seda repose en el agua con vinagre durante 1 hora. 4. Este producto natural hará que la tela de seda se mantenga en perfecto estado y que recupere todo su brillo. 5. Además, gracias a este truco casero, las prendas elaboradas a base de este preciado material serán mucho más fáciles de planchar. 6. A pesar de que el vinagre de vino blanco posee un olor algo fuerte e intenso, esto no tiene que preocuparte, ya que la fragancia desaparecerá enseguida y no te molestará en absoluto. 7. Haz uso de este remedio natural cuando desee que tus prendas elaboradas a base de seda se vean preciosas y llenen tu luz de glamour. 8. No olvides que si te pregunta cómo cuidar la tela de seda, también será de vital importancia que solo planche el interior de las prendas, nunca el exterior, y que la plancha no esté demasiado caliente o estropeará el delicado material de tu prenda. 10. Ten en cuenta, asimismo, que el alcohol presente en los perfumes y la colonia pueden desteñir la ropa de seda, por lo que será recomendable que solo te eches perfume detrás de las orejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.